Esto aplicamos el día de hoy, ¿no es cierto? La integración por partes, ustedes en otros libros también van a encontrar lo mismo, pero de aquí se generan algunas otras opciones. ¿Cuáles son las opciones que vimos ayer? Era, en primera instancia, aplicar dos veces la integración por partes. ¿Sí se acuerdan, no? Ayer vimos ese ejemplo, ¿no es cierto? Hicimos una vez y luego nos tocó hacer nuevamente a este pedazo de derecho. Y la segunda opción era que, en realidad, cuando yo hacía la integración por partes, U de B, igual a U por B menos B por B de U, al tratar de encontrarnos y aquí aplicar nuevamente, nuevamente la integración por partes, es decir, U por B menos B por D U, me doy cuenta de algo muy importante, que esto es lo mismo que está aquí en la parte izquierda. ¿Sí o no? Entonces, todo esto lo trato como una ecuación. Entonces, esto le voy a, únicamente, a poner al lado izquierdo, y aquí, por lo general, se me hace dos veces la integración U por B y eso me quedaría U por B por todo lo que me queda aquí, menos U por B, es decir, esto me quedaría sobre dos. ¿Ya? Muchas veces también toca hacer así. ¿Ya? Porque es una ecuación. Eso es lo que vimos el día de hoy. Bien, aquí nos pasó esto. Bien, aquí nos vemos. Nuevamente. Bien, aquí nos vemos. La segunda parte se hace otra vez por partes. ¿Cómo? Lo siento. Lo siento. ¿ 하고? Gracias. 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 ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí. Ahí sí, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces empecemos con ese ejercicio, por favor. Entonces, ¿qué tomamos U y qué tomamos DB? Ahí viene ya la estrategia de cada cuadro. Cada persona tiene que ver... Habíamos dicho que U retomábamos a algo que sea fácil de derivar y DB el resto, ¿no? Así quedamos. Todavía esta es una de las primeras tips que me permitirían, de alguna forma, tratar de encontrar la solución. Y fuera bueno que algunos se vayan por la... Sí. 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 Bien. Yo voy a revisar acá cuál le podríamos aplicar, cuál sería la lógica. A ver si tengo aquí algo parecido. La lógica inversa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos otra parecida. aquí hemos tomado U como T cuadrado y el resto hemos tomado como... ya. Entonces, ¿qué me sugieren ustedes? ¿Qué tomaríamos como U? podríamos tomarle a T y de B al seno de 2T de T. Ya. Podríamos hacerlo así. O también podríamos tomar U igual al seno de 2T y de B lo que me sobra. que me sobra T de T. También podríamos hacerlo así, ¿no es cierto? Ya. ¿Quiénes se van por el primer camino? ¿Quiénes se van por el segundo? Me gustaría que vayan por ambos lados. Algún grupo vaya por un lado, este vaya por otro lado. Si me voy por el segundo camino, aquí es igual de U. La derivada del seno. Coseno de 2T. ¿Por qué más? Por la derivada del ángulo. ¿Sí o no? Por 2T. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? ¿La derivada? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo, señorita? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Repito. Voy a ponerla acá abajito. Voy a derivar esta partecita de aquí. Si es que cogí así. Si ustedes van por el segundo camino, ya voy a explicarles, ¿ya? Entonces, de U va a ser igual. La derivada del seno, aquí es igual. Al coseno, ¿no es cierto? Al coseno de 2T. Pero me faltaba algo más, de acuerdo a la regla de la cadena. Aquí es igual a la derivada de 2T. ¿Cuánto se derivaba de 2T? 2 de T. Ya. Entonces, me queda aquí 2 coseno de 2T de T. Ese sería U. Y V. Aquí queda V. Integrando T de T. ¿Cuánto me queda? Voy a ponerla acá abajito. De V es igual a T de T. Si yo integro por ambos lados. Aquí me queda V. Y acá, ¿qué me queda? La integral de T. De T. Revisen el formulario. La integral de una potencia. Aquí es igual. T cuadrado sobre 2. T cuadrado sobre 2. Exacto. T cuadrado sobre 2. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué ha sido? T cuadrado sobre 2. Ya. Ya tengo también. Tengo U. Tengo DU. Tengo DB. Y tengo V. ¿Está de acuerdo? La integral sexta o no? Señorita. El último. ¿Sí está bien? Ya. Esto voy a borrar. Y vamos por el otro camino. Acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale DU? DT. Recuerden que prácticamente es como estar derivando implícitamente. DU. La derivada DU. Como aquí estoy derivando, acá me queda DT. ¿Sí? Y acá. Aquí tengo que integrar esto. ¿Cuánto me queda? V. V. Igual. ¿A cuánto? A la integral. Voy a poner aquí. Seno de 2T de T. ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que ya aprendimos. Una sustitución. Voy a ponerle con verde para darme cuenta de la sustitución. Tengo que ponerle esto de aquí. Tengo que ponerle a otra variable. Le voy a poner W. ¿Sí? Entonces digo que W es igual a 2T. Quiere decir que la derivada de W es igual a 2 de T. ¿Sí? ¿Ven? Entonces quiere decir que mi integral se convierte en seno de W por lo que vale de T. ¿Pero cuánto vale de T? W sobre 2. Quiere decir que puedo sacarla afuera de 1 medio por la integral del seno de W de W. Entonces ahora sí puedo yo poner la integral directa. ¿Cuál es la integral del seno? ¿Cuánto? Menos coseno. Menos coseno de W. ¿Pero cuánto vale W de 2T? Entonces prácticamente esto me quedaría ya en resumen a menos 1 medio del coseno de 2T. ¿Ya? Entonces he encontrado cuánto vale W. ¿Puedo borrar esto? ¿Esto de aquí le voy a borrar? Para poder tener esto como base en nuestra fórmula general. Entonces yo tengo aquí que W en el segundo caso me ha quedado a menos 1 medio del coseno de 2T. ¡Ya! Tengo. Entonces ahora sí, aplicamos la fórmula. ¿Cuál tomamos? ¿La primera o la segunda? Yo voy a tomar la segunda. Yo voy a tomar la segunda. Ustedes tomen si quieren la primera. Al fin y al cabo tiene que llegar a lo mismo. Ya. Entonces U por B ¿Cuál sería aquí? Si voy por el segundo camino. Voy a poner por aquí una raya así. Ya. Para no equivocar. ¿Cuál sería? ¿U? ¿Cuánto? ¿Y V? Pues le puedo poner así. T cuadrado sobre 2 por el seno de 2T. Menos. ¿Uve? ¿Cuánto me da? T cuadrado sobre 2 por DU. ¿Y cuánto vale DU? 2 coseno de 2T. De T. ¿Sí? Ese sería el primer camino. Ya. Y me voy aquí a darle este... Y me quedo con T cuadrado coseno de 2T de T. ¿La compliqué o no la compliqué? ¿Qué? Miren la original. Y comparen con lo que Litz obtuve. La integral de T cuadrado coseno de 2T. ¿Mejoré algo o la empeoré? ¿Qué dicen ustedes? Comparan. ¿Es más simple o la compliqué o más complicada? Más simple o más complicada. Vean. Aquí tengo T cuadrado. Aquí tengo T nomás. Aquí tengo seno de 2T y aquí tengo seno de 2T. Entonces, ¿la compliqué o la hice más sencilla? ¿La compliqué? Pues vamos por el segundo camino. Vamos por otro camino. ¿Qué tengo que hacer? U. ¿Cuánto vale U aquí? T. Por B. ¿Cuánto vale? Menos un medio del coseno de 2T. Por T. ¿Está bien? Menos la integral de V. Que sería menos un medio del coseno de 2T. Por D1. En este caso, DT. ¿Es más fácil o no? ¿Aquí mejoré o no mejoré? Claro, porque aquí tengo más integral. Claro, porque aquí tengo más integral. ¿Le puedo sacar afuera el 1 medio? Porque es una constante. ¿Si le puedo sacar afuera o no? T. Ahora voy a poner aquí un medio. Aquí tendré el coseno de 2T de T. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahora sí, esto ya está más fácil. ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya sabemos. ¿Cómo se llama? Sustitución. ¿Por qué? Porque aquí no tengo simple. Aquí tengo compuesto el ángulo. Tengo 2T. ¿Qué variable quieren usar? Usémosle S para no confundirlos con U y B, ¿no? Le voy a poner S, C igual a 2T. Entonces quiere decir que DS es igual a 2DT. ¿Si o no? Entonces le acomodo y le digo aquí tengo el coseno de S por lo que vale de T. ¿Pero cuánto vale de T? DS sobre 2. ¿Si ven? Entonces, ¿cuánto me queda aquí en la izquierda? Me queda 1 medio por 1 medio. ¿Cuánto me queda aquí? Un cuarto. ¿Por la integral del qué? Del coseno de S. De S. ¿Cuánto me he integrado del coseno? Seno. Entonces aquí me quedaría más un cuarto del seno de S. ¿Pero cuánto vale S? De 2T. Y este de abajo acá. Y tengo acá menos 1 medio de T coseno de 2T. Que ha sido igual. Y esto era lo que andamos buscando. Igual a esto. Preguntas. Entonces, ¿qué hicimos? No me van a creer, pero lo que hicimos le llamamos tanteo. Tanteo. Así. Como están escuchando, tanteo. Estamos tanteando. Primero, volvimos por el camino equivocado. ¿Sí o no? Ahí nos paramos. Comparé lo que hice. Dije, la compliqué, lo hice más fácil a la integral. ¿Qué pasó? La compliqué. Entonces, ¿qué hice? Volví para atrás otra vez. Y tomé el otro camino. Y así, poco a poco vamos a seguir adquiriendo experiencia. ¿Ya? Recuérdense que todavía nosotros estamos aprendiendo. El primer método fue la sustitución. Eso no se olviden nunca. ¿Y ustedes se dan cuenta aquí cuántas veces hicimos sustitución? Dos veces. Entonces, siempre van a estar teniendo que hacer sustitución. Claro que después ustedes ya con la experiencia van a hacer por seno de 2. Yo sé que cuando yo les emplace una variable, va a ir abajo de un 2. Yo descargo de un medio por el seno de 2. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos ahora sí a hacer otro ejercicio. Los que están allá en sus casas, ¿alguna pregunta? No. Hay preguntas también allá en su casa. Bueno, qué bueno. Vamos a ver este de aquí. A ver otro más. Vamos a ver esta. Esta es una constante. M es una constante. M puede ser 2M. Puede ser 3M. Lo que acabamos de hacer. Si yo tuviera esta integral del X cuadrado coseno de MX. Voy a ponerlo así entre paréntesis de X. Obviamente, coseno de M me representa 1, 2. Es una variable, es una constante. Y vamos a ver cómo podemos hacerla esta integral. Hace un momento que hicimos, ¿qué tomamos como U? Recuérdense. ¿Qué tomamos como U? A T. Y la dejamos a la expresión trigonométrica como de B. ¿Sí? Vamos acá entonces. ¿Qué deberíamos hacer? A ver. ¿Qué me recomiendan? ¿Cuánto van de U? Una pregunta. Si le pongo a U como N y ¿cómo que le debería hacer? A ver. ¿Usted quiere escoger la lista de aquí como U? ¿Eso? No hay como. Aquí no hay como. Tendrías que escoger. Es que aquí. ¿Cuál es la función compuesta? Es este pedazo y ese pedazo. No podría escogerle aquí U. Le podría escoger U cuando ya toque hacer una sustitución. Si tú tuvieras solamente coseno de M, X, de X. Ahí sí podría ponerle yo U a esto. Y debería hacer así para poder hacer la sustitución. Pero aquí no hay como hacer eso. Porque te olvides que U sería una parte. Y el resto, lo que me queda, le tomo como de B. ¿Sí? Si aquí tomo U como U, ¿qué tomo como de B? Me como. ¿Ya? Pero buena pregunta para que todos se den cuenta. A ver. Entonces empezamos a trabajar, por favor. Yo voy a tomar U igual como X al cuadrado. Y todo lo que me queda. Voy a tomarle como de B. Entonces aquí tendría coseno de M, X, de X. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Ustedes, en el primer lado, derivan. Y por el segundo lado, iteran. Trabajemos, por favor. ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias. Este, Walter Yaguana, ayúdenme, por favor, ¿cuánto le dio de U? Este, sería 2X. Un poquito más alto porque estamos aquí sin volumen casi, ¿qué es? 2X. De U es igual a 2X, ¿qué más? No se olviden que tenemos que tener la regla de la cadena. ¿Y qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? ¿Qué falta aquí? La U. DX. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Y vamos a preguntarle a alguien más sobre DB. Vamos a ver. Iván González, vamos a ver. ¿Cuánto vale V? Mejor dicho, V. No estamos acostumbrados a hablar de V, de V es V. ¿Cuánto? Recuérdense que ustedes, para poder encontrar el valor de V, ¿qué tienen que hacer? Ahí sí es lo que dijo el compañero. Hacer la sustitución. ¿Cuánto le dio? Un poquito más duro. Ya. ¿Están de acuerdo conmigo o ustedes? ¿Qué tal? ¿Ustedes cuánto les dio? Acá la señorita de último. ¿Cuánto les dio? La integral. ¿Qué más hizo? La integral. Allá el último, el de rojo. El último. ¿Cómo lo integraron? A ver. A ver, váyanme ayudando a integrar, por favor, esto. Acá tengo V. ¿Y acá qué tengo que hacer? La sustitución. ¿Qué le puso de variable? Ya, pero ¿qué le puso? Vamos a poner que sea T. T le hago que sea MX. ¿Ya? Antes de... Ese que a la izquierda me queda V, ¿no es cierto? Pero aquí sí pongo TMX. Quiere decir que aquí me va a quedar... Y si yo derivo de T, esto me va a quedar a MDX. Es la derivada, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el desemplazo. Y voy a tener aquí coseno de T. Por lo que vale de X. ¿Cuánto vale de X? De T sobre... M. ¿Sí o no? Como es una constante, entonces yo saco afuera a M. Y tengo aquí la integral del coseno de T, de T. Y ahí sí está sencillita, ¿no es cierto? ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Entonces tendría 1 sobre M, seno de T. ¿Pero cuánto vale T? MX. Entonces, ¿está correcto el compañero o no? Ya, entonces ahora... ¿Sí? Y ahora si tengo... ¿Eso aquí ya puedo gozar? A los que no pudieron hacer esto, por favor, les ruego que esto... Lo graben en su memoria. Siempre, porque siempre les va a tocar hacer eso. La sustitución. ¿Sí está clara la sustitución o no? Me dicen, repito. Si no está clara la sustitución, yo les repito. Díganme. ¿Y qué puedo repetir, por favor, esa parte? Ya. Yo voy a tomar este ejemplo de aquí. Voy a suponer que tengo coseno, efectivamente, de MX. De X. El mismo ejercicio. Este de aquí podría ser, por ejemplo, podría ser coseno de, por ejemplo, 5X de X. podría ser 2X, podría ser 2X, podría ser 6X, lo que quiera, ¿no? Todo esto de aquí me representa M, cualquiera de estos. Entonces, independientemente de esto, nosotros aprendimos, en la última clase, la semana anterior, la técnica de sustitución. ¿Sí se acuerda o no? Eso vimos la semana pasada. ¿Qué me dice la técnica de sustitución? Que para poder tomar las integrales directas, directas que están en el formulario, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo voy y veo el formulario ahí, coseno de 5X, ¿se encuentro ahí en el formulario? No lo van a encontrar. No está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ustedes van al formulario, ven esto. Coseno de U. De U. ¿Es igual a cuánto? Al seno de U más 0. ¿Sino que encuentran esto? ¿Ya? Entonces, para poder dejarla como está así, a una integral directa, son integrales directos que están en el formulario, tengo que aquí hacerle algo, pues. Para dejarla así como está aquí, y ahora sí, ahí al final, ya podría hacer la sustitución directa, o el reemplazo directo. Entonces, aquí tengo que explicar esta técnica de sustitución. ¿Qué es la técnica de sustitución? Es introducir una nueva variable. O como le dice, cambiar de variable. En este caso, aparte de la técnica de integración, yo voy a seguir usando U. Que es una costumbre. Yo voy a decir que U, sea igual a todo esto de aquí. A MX. ¿Ya? Ahora, yo aquí aplico la derivada implícita. No se olviden que esta M es una constante. Es como tener aquí 5X, 2X, 6, lo que sea. Entonces, esa constante, ustedes saben que cuando yo voy a derivar esto, digo aquí, mejor dicho, para que me entiendan. A toda ecuación le voy a derivar. ¿Ya? Le voy a derivar. Quiere decir que aquí voy a aplicar con respecto de X. Ya. Con respecto de X. No, ni siquiera con respecto de X, porque en la parte izquierda es con respecto de U. Y en la parte derecha de X. Entonces, como estamos derivando implícitamente, ¿Qué me queda en la parte izquierda? De U. O si ustedes quieren, no me gusta de U, le voy a poner U'. ¿Es lo mismo o no? ¿Sí? Y en la parte derecha, le voy a aplicar la derivada aquí. Pero esta de aquí es una constante. ¿La pongo a la izquierda o no? ¿Sí? La pongo a poner a la izquierda, la constante. Y ahora sí derivo X. Le puedo poner X' o también le puedo poner de X. Imagínense ustedes que aquí estuviera el 5, por ejemplo. Entonces aquí tuviera 5 de X. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo. Tengo U y de U. Digo, mi integral queda coseno de MX. ¿Pero cuánto valía MX? No sé si no hay X, casi no hay X. ¿Qué es eso? No sé si no hay X. ¿Qué es eso? No sé si no hay X. No sé si no hay X. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo afuera. Y queda aquí 1 sobre M. Integral del coseno de U de U. Ah, ya. Entonces, ahora sí. Mi integral se hace directa. Voy al formulario. Me paro aquí. ¿Cuánto ha sido el coseno de U de U? ¿Ahora se está igualito o no? ¿A cuánto ha sido? ¿Qué tengo? Pues aquí tengo 1 sobre M, seno de U. Incluso le puedo poner una c. Porque estamos en la integrada indefinida. ¿Pero cuánto vale U? ¿Cuánto ha valido U? Entonces, esto de aquí realmente es igual a 1 sobre M, seno de cuánto? Mx más c. y es justamente lo que estamos aquí ya ¿está mostrados ahí? esto, la técnica de sustitución nosotros ya vimos ¿sí? ¿algúnas preguntas ahí? ya entonces esto le voy a dejar ahí si notaron en sus cuadernos ¿verdad? ya, entonces voy a borrar esto para poder avanzar como de acá entonces ahora sí, avancemos con la la técnica de la integración por partes, repito un día vi una vaca menos blanca vestida de uniforme todo lo que está acá a la izquierda es como tener aquí la integral de x cuadrado coseno de mx de x ¿cuánto vale u? ¿sí o no? aquí está u ¿cuánto vale b? 1 sobre m seno de mx ¿están de acuerdo? menos la integral de b ¿le puedo sacar afuera el 1m o no? me voy a poner aquí 1m por el seno de mx por de u ¿cuánto vale de u? 2x de x analizo ¿la hice más simple la expresión o más complicada? así está así está vamos a acomodarlo como tengo aquí el 2 le puedo sacar afuera tengo el 2 sobre m le puedo poner así x seno de mx de x comparen esta con la de aquí con la original ¿está más fácil? ¿la compliqué? ¿o la hice más complicada? ¿o la hice más sencillo? más sencillo con lo que aprendimos ahorita aquí vuelvo a tomar u igual a x ¿y qué tomaré como de b? ¿a qué? ya entonces ahora sí ¿cuánto vale de u? ¿y cuánto vale v? ahora con lo que ya sé pregunto en 5 minutos aquí pues ¿cómo es eso? ¿no le d damit ? Gracias. Ahora sí, pregunto. ¿Cuánto vale de V? Está vacilita, ¿no? ¿Y cuánto vale V? A ver, el último, el último que está con la gorra roja, el de rojo. A ver, ayúdenme. Con lo que ahorita aprendimos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Aquí está bien, así hicimos, así tiene que ser. A ver, jóvenes, ayúdenme, por favor. A ver, ya están en casa. Coseno de m de X. A ver, este, preguntémosle a... Víctor Nivelo, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto vale V? Menos coseno de m de X. Menos coseno de m de X sobre... ¿Sobre X? ¿Sobre X? ¿Seguro? ¿Así? Sí. ¿Por qué sobre? ¿Se me acuerdo con eso? ¿Perdón? ¿Está bien? ¿Sobre X me dijo? ¿Perdón? ¿Se le está... ¿Está diciendo algo? A ver, usted me dijo menos coseno de m de X sobre X. ¿Así? A ver. Aquí, preguntémosle a alguien que pide curso. A ver, alguien por favor del curso que me ayude, por favor. A ver, ¿cuánto le dio a usted? El de... Este... Chompita Ploma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Es que V es menos o no? Es menos. Sí, es menos. Menos de la fórmula. Por la integral de V. ¿Cuánto es V? Entonces voy a ponerla aquí, menos con menos, ahora sí se me hace más. ¿No es cierto? Más le puedo poner afuera de la constante, 1 sobre M que es V. Sería aquí coseno de Mx, por lo que vale de U. ¿Cuánto vale de U? Ya. ¿La acomodé o no la acomodé? Entonces esto de aquí ya tuve por aquí yo. De aquí se ya viene. Me enteraron. ¿Tengo este de aquí o no este de aquí? ¿Es la misma o no? ¿Cuánto me dio esto? Esto me dio, solo esto me dio a 1 sobre M de acuerdo a esto seno de MX. Ya. Y 1 sobre M por 1 sobre M seno de MX ¿Cuánto me queda? ¿Está bien? Y aquí le voy a bajar esto menos X coseno de MX sobre M y esto que está aquí multiplicando ¿Por cuánto? Por menos 2 sobre M y esto de aquí tengo que bajarle todavía para acá y aquí me quedaría que X al cuadrado sobre M seno de MX ¿Ya? Y ese sería igual a esto que está aquí ¿Está bien? ¿Está bien? Claro. Si es que fuera definida aquí de 0 hasta pi por ejemplo vamos a poner que aquí sea de 0 hasta pi uy se me borró 0 hasta pi aquí que esto sea entonces que si fuera de 0 hasta pi que me digan de 0 hasta pi ¿Qué tengo que hacer aquí? Todito esto de aquí evaluarlo de 0 hasta pi y así va a ser el examen ¿Ya? Vamos a ver quién nos vota el octavo para que puedan comprobar ¿Quieren verlo? Pero eso no quiere decir que ustedes en el examen tienen que ver desarrollo recuérdense que el desarrollo a mí me interesa ustedes pueden tener 10 en el examen en el cuestionario pero a mí me interesa es el desarrollo voy a poner aquí una variable aquí ustedes dan cuenta que tengo aquí dos variables tengo M y tengo tengo M y tengo X ¿Sí? Tengo M y X vamos a ponerle las dos estudien jóvenes estudien por favor M y X tengo como variables simbólicas M y X solo para comprobar los que están en casa por favor ya podrían empezar a hacer esto ustedes también por favor anoten en sus cuadernos para que después lo pasen en sus máquinas ¿No? mi función es igual arroba en M y en X M,X vamos a ver si es que la podemos sí poner X ojalá mi función esto X al cuadrado punto asterisco coseno de M punto asterisco X así sería mi función X al cuadrado por coseno de M por X vamos a ver si me coge la integral la integral de F con respecto de X vamos a ver si me agarra si no me agarra por ahí está algo parecido a lo que tuvimos nosotros X al cuadrado X al cuadrado miren seno de M X sobre M la primera parte está bien ¿Si ven? la segunda parte el menos seguramente menos con menos se me hace más tengo dos X coseno de M X sobre M cuadrado ¿Está bien? ¿Si ven? y más por menos se hace menos tengo acá menos sería dos también sobre M al cubo ¿Está bien? por el seno de M X entonces lo que hicimos aquí en nuestra pizarrita está correcto ¿Si ven? ya es la primera parte este lo que pasa que aquí yo puedo tenerle en vez de ponerle M de X yo le puedo poner 5 de X puedo sacarle literal ya no voy a ponerle aquí en términos de M y X solamente voy a ponerle por ejemplo aquí que sea 5 X que sea 5 más en X le voy a poner una función 2 y este de aquí le voy a poner la integral de F2 con respecto a X entonces aquí ya me coge directamente ¿Si? la integral si es que en vez de M ya le pongo que no sea variable sino sea una constante pues ahí se me volta vamos a ver el otro ejercicio anterior ¿Cuánto vivimos acá? ya aquí tengo seno de 2T de T entonces quiere decir que yo voy a declarar aquí una variable T y voy a decir que mi función 3 va a ser igual arroba en X y se lo va en T perdón sería T punto asterisco sin de 2 punto por T fíjense que yo siempre cuando estoy usando la variable siempre le pongo punto asterisco o punto es das si estoy atacando a la variable en este caso estoy atacando a la variable T ¿Cierto? ¿Por qué les digo eso? porque cuando yo pongo por ejemplo 5 y divido para 5 toda la expresión digamos que está aquí la esta expresión de aquí yo la divido para 5 digamos que la expresión fuera 5 para 5 y aquí habría que dividir para 5 no le voy a poner aquí yo punto slash 5 porque solo 5 es una constante entonces aquí ya me obvio el punto y solo le pondría para 5 nada más ¿Sí? porque el 5 no es una variable entonces tengo F3 y ahora si le voy a encontrar la integral de F3 con respecto de T porque F3 está con respecto de T y está aquí ¿Cuánto me dio mi respuesta? por acá creo que estaba vamos a ver si es cierto tendría menos un medio de T o seno de 2 T más un cuarto el seno de 2 T ¿Está de acuerdo? entonces estamos bien ok vamos a ver un ejercito más pero eso sí ya lo hacen ustedes yo voy a acompañarnos ahora sí a trabajar por favor con lo poquito que hoy día aprendimos pongámonos a trabajar pero ahora sí de veras vamos a ver aquí aquí esta 9 vamos a ver la integral del logaritmo natural de raíz cúbica de x de x ¿ya? aquí ¿qué tomaríamos como u? pues todo esto lo voy a tomar como u y lo que me queda como debe ya en 15 minutos revisamos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 ¿Por qué más? Por D U Y aquí U que se convierte En X al 1 tercio Y cuando ustedes derivan X al 1 tercio ¿Cuánto derivan X al 1 tercio? Exactamente Entonces tienen que derivar X al 1 tercio ¿Cuánto derivan X al 1 tercio? 1 tercio por X ¿Qué más? 1 tercio menos 1 ¿Cuánto derivan? Menos 2 tercios ¿Sí? Por D Esa es la de D Pero va a ganar Bueno Bueno A ver los que están en casa por favor ¿Cuánto es la derivada de U? Pregunto Viviana Calva por favor Ayúdeme ¿No se encuentra Viviana Calva? ¡Cuántoiplin APIs! No se encuentra F même No se encuentra No se encuentra ¿Cuánto opinas? No se encuentra No se encuentra No se encuentra al 2 tercio ¿Cuánto Gracias. Gracias. Pregunto. Yandri Chimbo. ¿Cuánto es la derivada de U? 1 sobre raíz cúbica de X. A ver, no lo escuché, disculpen. 1 sobre raíz cúbica de X. 1 sobre raíz cúbica de X, ¿qué más? Nada más. De X. De X. A ver, ¿esa es la respuesta? Aquí les pregunto. ¿No? ¿Alguien más, por favor? Diego Río Frío. ¿Cuánto es la derivada? Sería 1 sobre raíz cúbica de X por 1 tercio menos 1. Sería 3. Sería menos. Sería X elevado a menos 2 tercios. Por X elevado a menos 2 tercios. Si ustedes no pueden derivar, ¿cómo van a poder aplicar la fórmula en tercio por partes? No pueden. ¿Alguien más, por favor, que me ayude, por favor? David Intriago. Como U sería IN de raíz cúbica de X, entonces la derivada sería 1 sobre raíz cúbica, pero de X por de X. ¿Ahí? Sí. ¿Aquí cuánto le dio usted? A ver, ¿quién más? A ver, al siguiente en el fondo, ¿cuánto le dio? La derivada Aquí al siguiente usted, ¿cuánto le dio? ¿Así? ¿Execuadá ahí? ¿Así? ¿Ahí? A ver, ¿y alguien más? El último, el de rojo, ¿cuánto le dio? La derivada Un poquito más alto ¿Por cuánto? ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? Así ¿Alguien más? El que está al siguiente El de Chopra Ploma ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? A ver, veámosla Ahora sí veámosla Nosotros aprendimos cuando vimos esta derivación Vimos algo importante Era la derivación Aplicando la regla de la cadena ¿Sí o no? Nunca dejo de arrastrar el U Ahora, si yo tengo logaritmo natural De raíz X Pongámosle X Pongámosle X a la 1 tercio De una vez De X Esta sería, ¿no es cierto? Componiéndola ya Dejándola Al logaritmo Listo para poderla derivar Ah, no Pues este Esto de aquí no va Esto no va Solamente esa partita de acá adentro Ahí Entonces Si yo voy y reviso el manual ¿Qué me dicen que es la derivada Del logaritmo Natural de U Con respecto de X? ¿Cuánto me da esto? 1 sobre U Por la derivada de U ¿Sí o no? Veamos si quieren ustedes el manual Para que se den cuenta Bueno, yo no tengo el formulario No, que cada vez estamos aquí En el formulario de derivadas Y Aquí tengo Si me voy al manual de las derivadas Aquí está Aquí está Es Logaritmo natural de U Aquí está Miren Que ha sido igual Anótenla por favor Anótenla en sus cuadernos La derivada del logaritmo natural de U Con respecto de X Es igual A 1 sobre U De U De X Siempre aplicando la regla de la cadena ¿Ya estamos ahí? ¿Ya notaron? Yo también la voy a anotar acá afuera Para darme cuenta De lo que están haciendo ¿Ya la notaron? ¿Ya la notaron? Ya Yo la voy a poner acá un ratito Acá la voy a poner Acá la voy a poner un ratito Ah Ya Aquí está Bueno, aquí la había puesto por partes ¿No? ¿Ah sí? Ya Aquí faltaría únicamente ponerle De U sobre X Esa sería ¿No es cierto? Mi derivada Ya Esto es lo que dice el formulario Aplicando la regla de la cadena Muy bien Ahora bien Ustedes Si se dan cuenta Aquí tengo Que para poder aplicar Directamente la fórmula Todito esto de aquí Debería ser U ¿Sí o no? Pero yo puedo hacerle Pensando en esto Si es que el logaritmo natural de U La derivada es 1 sobre U Aquí tendré que ponerle 1 sobre X a la 1 tercio Por ¿Qué me falta? La derivada de U Pero ¿Cuál es aquí la derivada de U? ¿Cuál es U? Entonces es como tener aquí La derivada De X a la 1 tercio Con respecto de X Miren Estoy aplicando Simplemente la fórmula Que está aquí Y ahora sí me voy a ver La derivada de una potencia Aquí es igual Volvemos al formulario La potencia ¿Dónde está la potencia? Creo que está por acá La potencia O más arriba No sé Por acá Por acá Por acá Aquí está Miren La potencia U a la N Aquí es igual A N Por U Por N menos U Por DU Sobre el sujeto de X Anótenla por favor Estamos usando siempre eso Entonces yo también la voy a comentar Para que ustedes vean Entonces tengo la derivada De U A la N Con respecto de X Es igual A la potencia Por la base Disminuida en 1 La potencia Por DU Con respecto de X Esta es la derivada ¿Ya? Ahora muy bien Lo que tengo aquí Esa no es una potencia Como esta ¿Sí o no? Entonces ¿Cuánto vale aquí? Si yo dirigo esto ¿Cuánto deriva esto? Un tercio ¿Por cuánto? Por X Que sería A la un tercio Menos 1 Por la derivada De U En este caso De X Sobre de X De X Sobre de X ¿Cuánto me da? Me queda 1 Y un tercio Menos 1 ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me queda aquí? Me queda Un tercio Que lo voy a sacar afuera Por 1 Sobre X A la un tercio Por X A la cuánto? A la menos Dos Tercios Esa sería ¿No es cierto? Mi respuesta ¿Me puedo acomodar? Ahora yo puedo acomodarle Porque tengo acá Acá arriba Tengo menos Este Si la subo A un tercio De la parte superior ¿Cuánto me queda? Menos 1 tercio ¿Sí? Y menos 1 tercio Por menos Por más Menos Más Menos 2 tercios ¿Cuánto me da? Esta aquí la puedo acomodar Diciendo lo siguiente Puedo ponerla acá arriba O esta subirla O esta bajarla Cualquier Bajémosla mejor Ya Bajémosla Acá sería 1 Pobre X A la un tercio Y sería 1 Por X A la dos tercios Sumen Un tercio Más dos tercios ¿Tienen que sumar O tienen que No Como tienen dos potencias Ustedes ¿Qué hacen? Suma Pues Tienes X por A Por X ¿Cuánto me da esto? X a la A Más B Entonces ¿Cuánto me queda aquí? Tres tercios ¿Cuántos tercios? Uno Entonces queda aquí Un tercio Sobre 3X ¿Quieren comprobarlo? Acá está la herramienta La diferencial De Arroba en X De logaritmo natural De X Punto elevado A la 1 Sobre 3 Esto En función De X Y la primera derivada ¿Cuánto les ha dado? Anotarán Por favor Entonces ¿Qué es lo único Que hicimos aquí? ¿Aplicar qué? Las reglas Esto Miren Esto Tienen que tenerlo A la mano Y esto Saberlo aplicar aquí Si aquí me dicen Que el logaritmo natural De U Es 1 sobre U Ya puedo pensar Es que aquí es 1 ¿Cierto? Entonces tengo 1 sobre U Pero U ¿Aquí cuánto vale? X a la 1 tercio Por la derivada De X a la 1 tercio Voy y busco La otra manual La derivada de una potencia Es igual a N Por la base Disminuida en 1 Por la derivada de U Con respecto de X En este caso U es U Es igual a X En un tercio Es la base Y me quedaría esto Haciendo todas Las parecidas matemáticas ¿Cuánto me queda? A 1 sobre 3X Lo vimos aquí En nuestra También herramienta Si me dio eso o no Ya Entonces no voy a borrarle Para que ustedes Tengan esto a la mano Y ahora sí Ya tengo U ¿Y cuánto vale? Si tengo que Db es igual a Dx ¿Cuánto vale V? X Porque ustedes saben Que la integral De Db es V Y la integral de Dx Es X ¿Ya? Entonces ahora sí Voy a ponerle U por V Menos V por Du ¿Cuánto es U? Lo que está aquí ¿No es cierto? Logaritmo natural De X a la 1 tercio Por V ¿Cuánto vale U? X Menos Integral de V Que es X Por Du ¿Y cuánto vale Dx? ¿Y cuánto vale Dx? Ah A esto aquí me faltó Ponerle también A Dx ¿Sí? Porque estamos aquí Haciendo esto ¿No? Por Dx Es igual Dx Aquí está Dx Es igual Es igual A 1 tercio Sería Dx Sobre 3x Así sería Lo que vale Dx ¿Sí o no? Esto es que se me van ¿Y cuánto me queda aquí? Menos 1 tercio La integral de Dx X Le pongo por aquí Una gran C Y tengo aquí La misma natural De X a la 1 tercio Por X O también le puedo poner Acá al frente X menos 1 tercio Esta sería la respuesta Entonces ¿Cuál es el problemita aquí? Saber derivar ¿Ya? Comprobémosle A ver está bien Voy a ponerle por acá A la integral Ahora voy a ponerle otra función F4 Igual Arroba en X Para comprobar Tengo logaritmo De X elevado Punto a asterisco Elevado esto A elevado A la 1 tercio Nada más Esta es la función Logaritmo de X elevado a la 1 tercio Verán como lo estoy haciendo Y aquí tengo la integral De F de 4 En función de X En función de X Aquí está X Logaritmo De X elevado a la 1 tercio Menos X sobre 3 Más C ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Ya? Entonces